Yo soy un gigante errante, caminos, caminos, siendo elegante Yo soy un gigante errante, camino, mi camino, en busca de nadie Camino, mi camino, en busca de nadie Cuando no tienes nada que decir, porque quizá ya todo está dicho Nada suficientemente bello para describir lo que hoy vivo Por eso escribo, camino del olvido, pronto anciano y luego vivo Para la vida, un nuevo olvido Nada está escrito, por eso vivo Son mis baratas vivas, las que brindan lo que aún vivo Son mis baratas vivas, las que brindan lo que aún vivo Por eso soy un gigante elegante Camino los caminos, siempre me rame Soy un gigante, el gigante de viaje Que camina hacia el futuro, sobre una trompa de elefante Me siento gigante delante delante Pasando por campos vecinos y alabres La vida es muy largo y hace de ir hacia ti ¿Por qué no se abre? Soy parte del gran engranaje delante Viviendo de amor, para morir de hambre El hombre es la sombra más grande que soy Un muerto de luz, el grande delante de viaje Soy un gigante que arde, camino a tocado mirando la tarde Pisándonos todos sin pensar en nadie Tranquila, consciente a la del ignorante Y hace la duda de qué es la vida De que me lo diga insignificante La muerte se muere de filia, como él sabe que todo nace de la madre Que todo es todo, todo es Nada, 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 siempre lo mismo Dimensiones que no apartan Ahora buscas y me encanta Ahora buscas y me saltas Pero nada, nada, nunca lo encanta Aunque seas un gigante delante Terminas los caminos siempre delante Por eso soy un gigante delante El camino, mi cariño, en busca de nadie En el templo de aquí, todo es brillante Allí viven los gigantes delante En el templo de aquí, todo es elante Allí viven lejos tú, en todos los mares Parque yo, cerrante, un piel de piedra alto Por turnio con los alumnos, en un mundo lleno de espanto Y estando a la buchelumbre, que sonumbre a mis pasos Desde esta elevada cumbre, yo veo a Dios tanto tocando No pude rozar las nubes, más fácil que haga nadie No pido dolor que tuve, pero a mí me besó el aire Un gigante delante que me esconde Tras el cuerpo de este hombre Tú eres el tiempo que me asco Lejos del tiempo El cual el tiempo desapareces Lejos del tiempo El que ves El cual el tiempo Empórete Por eso soy un gigante delante Camino, mis caminos, siempre delante Soy un gigante de mi mundo y alogante Camino, mi camino, en busca de aire Soy un gigante delante Camino, mis caminos, siempre delante Soy un gigante de mi mundo y alogante Camino, mi camino, en busca de aire Camino, mi tiempoetted Camino, options, siempre delante Camino, amén Camino, mari, amén Camino, marcarreno, ruyan którymaita 쐈�o fan Camino, muer factories Juan, komma at Max